Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 31 de mayo, la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Evangelio de San Lucas 1, 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene la ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. San Lucas es el evangelista de la ternura, de la mujer, de la alegría. Hoy nos narra el encuentro de dos mujeres embarazadas y utiliza todos estos colores para manifestarnos la belleza de este encuentro. La alegría, la esperanza, la vida en plenitud aparecen en cada una de las palabras y en cada una de las acciones. Es una noticia grande y buena que no se puede ocultar, que salta por los poros y el brillo de los ojos de María, que se palpa en las exclamaciones y en la actitud de Isabel. Esto sucede cuando está presente en medio de las personas Jesús. En este día también nosotros podemos sentir la presencia de María en cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros es buena nueva y canto de esperanza. Para nuestro mundo se proclama que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo necesitamos reconocer esta visita de Dios en medio de su pueblo? ¿Cómo necesitamos reconocer igual que María que el Señor está del lado de los débiles y que trastoca la suerte de los poderosos? El papá Francisco, frente a la Guadalupana, retomó este mismo texto y nos insistió en que estamos enlazados por la cinta maternal de María, igual que Jesús. Es la fiesta de la visitación de María, pero es también el recuerdo y la actualización del anuncio para cada uno de nosotros. También nosotros dejemos que nos invade el espíritu y salgamos al encuentro de los hermanos y con nuestras actitudes y nuestras atenciones, descubramos que Jesús ha llegado y que trae salvación. También nosotros, al igual que María, en el servicio a quien más lo necesita, ofrezcamos la seguridad de la presencia amorosa y salvífica de Dios. Hoy, hay muchos hermanos y hermanas desconsolados, perdidos, no sé si en las lejanas montañas o en la oscuridad de los rincones de los pueblos y ciudades, que necesitan una palabra de aliento, que buscan una sonrisa que los contagie, que ansían una mano que los acaricie. Hoy, cada uno de nosotros, seamos como María que va al encuentro, que llevemos nosotros, en nuestra persona, al mismo Jesús, llevemos la alegría. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.